¿Qué es la marcha de la fuerza del pueblo? Con esa actividad que fue muy buena, Miguel Vargas Maldonado también hizo una en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, donde anunció oficialmente que será el candidato a la presidencia de su partido, el Partido Revolucionario Dominicano, en las elecciones del próximo año. Y también hubo una gran actividad del PRM en el Palacio de los Deportes, donde Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, juramentó un grupo de nuevos militantes y dirigentes del PRM. Y ahí estuvo la alta dirigencia del PRM como el presidente de Paliza, la secretaria general Carolina. Y también hubo mucha gente. Es decir, que estamos observando una campaña temprana, pero muy activa. Sí, de acuerdo a esa actividad de Ito Bisonó, que fue bien colorida, hay que reconocerlo, unos 20.000 nuevos dirigentes que eran parte de su equipo pasan a formar parte del PRM y más que todo apoyar la candidatura, o la posible candidatura a la reelección del presidente Luis Abinader. Y ciertamente, como usted dice también, el PRD hizo una actividad bastante interesante, lo que implica que ya estamos en campaña. Como siempre, violando la ley, pero bueno, una vez más se hizo una ley que no, ni fue ni fa. ¿Verdad? Una ley que no, ni fue ni fa. Y que entonces eso permite que los partidos políticos puedan adelantar los procesos electorales. Y la campaña ya definitivamente está de más. Yo le quiero dar, don Freddy, un consejo al gobierno. A propósito de que usted inició hablando de la actividad de la fuerza del pueblo. Miren, y voy a acogerme una vez más a la encuesta ACD Media. Creo que el gobierno, un tanto desesperado, porque va en caída libre, se agarró de un tizón caliente, ardiente. Que fue poner, tirar este expediente calamar, en el cual ya vimos como se revolteó el PRD. Y se ve que piensa, por lo menos, intenta ponérsela difícil al gobierno. ¿Qué pasa? Miren, yo no recuerdo en esa encuesta que se hablara de justicia. Si estuvo ahí, yo ni me acuerdo. Estaba tan bajito, tan bajito que ni me acuerdo. La gente está preocupada por el costo de la vida, por la inflación, por el desempleo, por la inseguridad ciudadana, por la falta de energía, por el alto costo de la tarifa eléctrica, por la mala educación. Esos son los temas. Esos son los temas. Y este año, tal y como hablamos en el primer bloque, va a ser extremadamente difícil. El gobierno tiene que preocuparse por darle salida a estos temas. La energía está caer, los combustibles han bajado muchísimo. Como usted dijo, andan ya casi rondando los 60, pero no han bajado un chele. Un centavo no han bajado del precio del combustible. Ya yo no quiero ni salir, porque cada vez que yo pienso que tengo que echar un galón a 300 pesos. Es duro. Entonces, la mayoría, el 80% de la población dominicana es entre pobre y clase media baja. Y letrados. O personas con poca formación. Que le importa un poco de temas judiciales y temas institucionales y democracia. No están pensando en eso porque están cogiendo lucho. Los países que tienen una población que piensa en justicia, en institucionalidad, en democracia, en derechos de segunda generación, son los países formados académicamente, con alta educación y con alto nivel de desarrollo. Gente que no está pensando en que la comida no la tiene. Entonces, tiene tiempo para pensar en esas cosas. Si no resuelven el problema económico, si no pueden bajar la comida, si no pueden crear empleos, están presos. Y lo que han hecho no le ha dado resultado. Porque la gente no está consiguiendo empleo de calidad. Han dado botella, pero no le van a dar botella al payentero. Entonces, tienen que crear fuentes de empleo. Tienen que cambiar la política económica que no está resultando. Si no, eso lo va a sacar del gobierno. Aparte de la estrategia que del seguro está creando la oposición. Que posiblemente ese expediente de ayer unifica a la oposición ahora. Crea un acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD. Pero independientemente de eso, si no resuelve el problema de la canasta familiar, está preso. Así es. Mire, hoy hay una gran noticia a nivel internacional. Me refiero a la visita que está haciendo a Rusia el presidente chino Xi Jinping. Y es la primera vez en muchos años que el presidente de China se desplaza para reunirse con el presidente Vladimir Putin de Rusia. En el orden de fortalecer sus relaciones diplomáticas, comerciales y políticas. Pero está también interesado en buscar fortalecer las intenciones de mediar para tratar de detener el conflicto de Ucrania. Una guerra que ya lleva más de un año y donde han muerto más de 300 mil personas. La visita de Xi Jinping es importante toda vez que ya China y su gobierno habían expresado su interés en mediar para buscar la paz en Ucrania. Y en esa oportunidad hace ya dos o tres semanas fue el canciller chino que visitó a Rusia. Y entregó el documento de la intención y ahora es el presidente Xi Jinping el que está presente allí. Nosotros queremos que esa visita, esa reunión de los dos presidentes de China y de Rusia frutifique a los fines de ver en lo posible cómo se detiene la guerra. Sí, sí, yo creo que es una buena actitud del gobierno de China que una vez más muestra que el camino para el desarrollo no es la guerra. En eso hay que darle, se apunta un virado, hay que reconocer que China no es un país que le gusta la guerra. Diferente a la actitud que ha mostrado Rusia y que ha mostrado el propio Estados Unidos, que son países de guerra. Especialmente Estados Unidos, que vieron a Manduría donde quiera. Así que yo creo que sí, el mundo necesita, el mundo necesita... Que se calme. Que se calme. Que aparezcan líderes que busquen la manera de acabar con esta guerra y que prime la armonía, que prime el comercio, que prime el intercambio cultural, económico, etc. Yo creo que es el mejor camino. Señoras y señores, si no terminó el tiempo, tenemos que despedirnos como siempre dándole la gracia por su amable atención e invitándola a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día en EN Meridiano. Estás viendo EN Televisión.